Queridas familias, querida familia, queridos todos que nos seguís a través de vuestros dispositivos, a través de estos medios técnicos, agradecemos a los que lo hacen posible. Un saludo cordial y agradecimiento por vuestro servicio a nuestro diácono y a Sonia, que nos traduce para este lenguaje de signos. Esta mañana, aquí en la Catedral, nuestro arzobispo, el cardenal Carlos Osoro, celebraba una Eucaristía precisamente por todos los muertos, por todos los difuntos, con motivo de esta pandemia del coronavirus. Nosotros hoy también nos hacemos eco en este momento para acompañar a tantas casas, para acompañar a tantos lugares desgarrados por la pérdida de algún ser querido. Que la fuerza de la salvación que brota de este misterio que celebramos sea el consuelo y la paz, que decíamos al principio, sea el consuelo de todos vosotros. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Yo soy la resurrección y la vida. Nuestro Señor Jesucristo, que lo está diciendo en este momento que nos presenta la Escritura, será lo que está anticipando que ocurrirá en esta Semana Santa que, si Dios quiere, celebraremos. Litúrgicamente va a ocurrir en unos días esto que ahora se anuncia. Verdaderamente un muerto va a presentarse vivo ante sus discípulos, ante los demás. Verdaderamente alguien que ha dicho esto, yo soy la resurrección y la vida, se va a presentar vivo, va a vencer a la muerte. Litúrgicamente va a tener lugar. Litúrgicamente lo celebramos cada año en este ciclo litúrgico que le da vueltas a los misterios de la salvación. Pero en la vida se puede estar produciendo constantemente lo que a lo largo del año vamos celebrando. En cuantos momentos, quizá de la Pascua, se celebra propiamente en la existencia de algunas personas el Viernes Santo, como ahora. ¿Cuántas personas ya están pasando por el momento cumbre del dolor, por el momento del desgarro, viviendo su Viernes Santo particular? Pero los que vivimos con la perspectiva de la fe, vivimos esta realidad con esa perspectiva la que el Señor nos anuncia, yo soy la resurrección y la vida. Esa es la fuerza en la que nos reflejamos. Esa es la fuerza que nos sostiene. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. ¿Cuántas personas creyentes que han pasado ya a la vida eterna, que viven ya de este gozo permanente, han participado de esta fe? ¿Han participado de esta afirmación del Señor? El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. ¡Qué gran consuelo! Cuántos creyentes que han hecho de su vida el estilo del Evangelio, que se han entregado por los demás, que han estado pensando más en los demás que en sí mismos, que han entregado, como decimos, la vida, y que han vivido tras las huellas del Señor, se les otorga ahora esto en lo que han creído y por lo que han vivido. Y la promesa del Señor vivirán, vivirán aquellos que han creído en Él, y los que han muerto, por tanto, participan de esta vida que no termina. Y a su vez, el que está vivo y cree en mí, es decir, nosotros, los creyentes, los peregrinos que cantábamos al comienzo, el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre, porque nuestro destino es el mismo. nuestro destino es precisamente la vida eterna que ha sido abierta definitivamente por el triunfo de Jesús que ha triunfado sobre la muerte. Y ante esto, la gran pregunta, ¿crees esto?, ¿crees esto?, ¿crees que verdaderamente el que cree ve la vida eterna?, ¿que el que cree no muere?, y si no muere, entonces es que vive, es que vive para siempre, ¿crees esto?, los que por pura gracia podemos decir, sí, creo esto, creo, no tenemos sino que agradecer al Señor el don de la fe, agradecerlo para ponerlo en práctica, para mostrarlo a otros que puedan encontrarse en otras circunstancias. Y puede ocurrir que alguien dijera que no, ¿crees esto?, ¿crees esto?, no, pues ante esto se puede pedir, porque no es algo que surge de nuestra poquedad, sino que surge de la gracia de Dios, es un regalo, es un don. Y hay que nosotros también, unos y otros, nos necesitemos para afirmarnos en la fe que nos salva. Vamos a dejar que hable Marta, porque Marta es la portavoz de muchos de nuestros sentimientos en un momento de especial dolor. Marta mezcla la fe en el Señor con un cierto reproche. Es el reproche también que se escucha entre aquellos que van a acompañar en el duelo a estas hermanas que han perdido a su hermano. Uno que ha abierto los ojos a un ciego, ¿acaso no podría haber evitado que Lázaro muriera? Y es el reproche, este cierto reproche que se mezcla con la fe, el que también puede brotar en nosotros. Y el Señor deja que brote esto en este diálogo con Marta. Ha dejado que Marta dude, ha dejado que Marta le reproche de alguna manera esto que ha ocurrido. Pero el reproche no es el final, el reproche es el inicio de un diálogo que va a terminar afirmando al que es la vida. De ahí que cuando el Señor pide ir al encuentro de Lázaro, ya fallecido, aparece de nuevo su humanidad. Aparece la humanidad que llevamos viendo a lo largo de este tiempo de cuaresma, de sentir hambre en el desierto, de sentir de conmoverse, como hemos visto que se conmueve ante Lázaro, de sentir cansancio, de buscarnos a ti y a mí, a cada uno de nosotros, cansancio allí en el pozo de Jacob esperando a aquella mujer, a la samaritana. La samaritana muestra su humanidad muestra su humanidad y nos está mostrando también la transformación de las personas que han quedado así nuevas por el paso salvador de Dios por sus vidas. La samaritana, aquella mujer cambiada por el paso del Señor. El joven ciego, este ciego de nacimiento que ha recuperado la fe física, pero también esa fe que hace entender y mirar de un modo nuevo todo lo que acontece. Para terminar con este milagro último, el dar la vida al que la ha perdido. Sabemos que son signos que están indicando el poder del Señor, la capacidad que Él tiene para darnos todo de un modo nuevo. Hay quien va a decir en esta muerte de Lázaro, que se produce la resurrección del corazón. Los que han quedado sepultados de alguna manera por el dolor, los que han quedado sepultados por la desesperanza, por el desgarro, por el sufrimiento, por la desesperación, son aquellos a los que el Señor en su fuerza, en su poder, les dice, sal afuera. No te quiero en la tumba, no te quiero en la tumba. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros, los que compartimos la vida aquí y ahora? Y lo que de un modo definitivo les dice a aquellos que ya no están con nosotros, sabiendo que permanecen con nosotros. Por tanto, no bajemos definitivamente a la tumba, se entiende ese abajamiento, se entiende todo lo que el Señor, todo lo que cada uno puede estar viviendo. Pero dejémonos también sacar, sacar de la tumba a esta voz del Señor Lázaro, sal afuera, cada uno de nosotros. De esta misma manera se ha expresado el profeta en la primera lectura, el profeta Ezequiel. Esto dice el Señor, yo mismo abriré vuestros sepulcros y os sacaré de ellos, pueblo mío, pondré mi espíritu sobre vosotros y viviréis. El que es, el que es la vida, es el que nos dio la vida, es el que sostiene la vida y es el que nos ofrece la vida para siempre. Le vamos a dar gracias al Señor porque nos permite mirarlo todo así. Si vivimos, vivimos para el Señor, si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Y sabiendo que del Señor viene la misericordia, la redención copiosa que hemos dicho en el Salmo, que Él perdone las debilidades, las fragilidades, nuestras mezquindades, el Señor valore todo aquello bueno que hemos imitado de Él, el que le es la misericordia. Y por eso desde lo hondo a ti grito, Señor, desde lo hondo a ti gritamos, Señor, y te gritamos porque habla nuestro desgarro, pero sabemos que tú eres el que acoges estas voces nuestras y las transformas en vida eterna. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica, a la voz de nuestra súplica. Señor, tú que lo sabes todo, concédenos lo que más nos ayude a acercarnos a ti en este momento. Así sea.